La Coalición Nacional de Organizaciones Sociales que respaldan al oficialismo mostró su apoyo a una posible candidatura presidencial de Lenin Moreno. Mientras tanto, en Compromiso Ecuador, colectivo que agrupa a partidos de oposición, se ultiman los mecanismos para designar postulantes a la Asamblea. Llegaron de más de 15 puntos del país. Todos forman parte de la Coalición Nacional de Organizaciones Sociales, que tras viabilizar su constitución, definió como primer pronunciamiento. Aseguran además que respaldarán el plan de gobierno que presente Alianza País y piden unidad. Porque un pueblo organizado es realmente el que lleva a una sociedad a ser unos días mejores. Hasta el 18 de septiembre el movimiento Alianza País recibirá nombres de precandidatos. El actual vicepresidente Jorge Glass también cuenta con respaldo de la militancia. Nuestras bases son las que han ido determinando este tipo de candidaturas o precandidaturas para los compañeros tanto Jorge Glass como Lenin Moreno. Esto mientras en el colectivo Compromiso Ecuador, organización que aglutina a partidos y movimientos políticos de oposición, y tiene como líder a Guillermo Lazo, se afinan mecanismos para definir a los candidatos a la Asamblea Nacional. Mediante, digamos, los mecanismos de participación de cada organización política. Todas las organizaciones políticas definirán los nombres de sus representantes. Entre la última semana de septiembre y primera de octubre. Cristian Hidalgo, TC Televisión.